Oiga, qué belleza de Casa Juan y pertenece arquitectónicamente a qué? A la época de la colonización antioqueña. Ah, chévere, chévere. Muy típica en el suroeste, en ciertos municipios de oriente, y lo vamos a recorrer todos. Y si por ejemplo usted, señor alcalde, quiere que su municipio sea el protagonista este sábado, es muy fácil. Llámenos a Tele Antioquia y allá estaremos conociendo no solamente estas casas, sino que más. La cultura, los personajes, las historias de los municipios, la gastronomía. Y por supuesto, eso que nos gusta tanto a los antioqueños, que es el calor paisa, que reciben a todo mundo con los brazos abiertos en todos los municipios de Antioquia. Llámenos ya. Destino paisa, todos los sábados. Por la tarde.